Buenas noches. En los Andes de mañana vamos a comentar cómo los autos de los kilómetros aumentaron tres veces durante mayo. Esto es algo inédito. Generalmente las fábricas autorizan sus listas de precios a principios de cada mes. Consecuencia de la devaluación de la suba, de la fuerte suba del dólar, se actualizaron tres veces el euro. Esto hace que los autos tengan un incremento en el año mayor que la inflación acumulada. También vamos a contar cómo las escuelas rurales y las urbanas en Mendoza tienen un desempeño bajo los exámenes de la urgencia europea. Y en este país se ha detectado que las escuelas rurales tienen una mejor nota, brinden mejor chicos. En Mendoza la situación es más pareja. Las escuelas rurales le van a mejor en matemáticas, las escuelas urbanas le van a mejor en ley. Otro tema que vamos a contarte tiene que ver con una decisión del Gobierno Nacional, que es mantener la reducción gradual, progresiva, de las retenciones a las exportaciones de cereales. La soja principalmente, pese a algunas resistencias internas. Había un sector del Gobierno, empezado por Gujombe, que quería frenar esa reducción. Había que no bajaran más las reducciones porque eso implicaba menos plata que en el mercado. Terminó imponiéndose la visión del libro de la agricultura. Además, vamos a contarte, obviamente, cómo se prepara Mendoza para el 25 de mayo, para los altos patrios, tanto turísticamente como con actos. Mendoza en Mendoza. Mendoza en Mendoza. Mendoza. Mendoza en Mendoza.